Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Yo estaba perdido, sí, en vicios, placeres y Pagaba sin rumbo al fin, sumido en la oscuridad No tenía la paz en mí, buscaba cómo obtener En este mundo tan cruel, esa gran seguridad Mas un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Mas un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria La gloria de Dios en mí, la sentí yo al nacer Por eso puedo crecer, sin temores en mi ser La Biblia dice que tú, su gloria verás también En toda su plenitud, si solo puedes creer Mas un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Mas un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Gloria, 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 deja que te llene de su gloria Más un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Más un día vino Cristo, le entregué mi corazón Transformó toda mi vida y me dio nueva canción Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Gloria, gloria, deja que te llene de su gloria Gloria, 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 sí, gloria, sí, deja que te llene de su gloria Gloria, 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 deja que te llene de su gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 Gracias. Gracias.